¿Cómo está la peña? ¿Se la está pasando bien o no? ¿Se la está pasando bien? ¿Por qué es lo importante? No tiene un carajo, ¿no? ¿Qué? 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 A ver, como siempre, familia, ¡a traerles! ¡Papareles! ¡Joder, canto, os pira el pas de puta! ¡Androides preparados! ¡Esa es mi familia, Baichó! ¡Amonos! Alcalde, adentro, chocas aquí como la infambo y el pobre campeón y la alta preguntan Tuve tres con la mierda, suya, yo hace los viejos quines, ¿cuál es que hago pumba? Si vas a hacer el menudo cabrón, con mucho más de espuma, por eso has perdido el timón Vaya un tonto tonto, si lo ves que me he estado Me dan el micro malo pa' que estén nivelao Pa' que estén nivelao y esto es gratis Putas como tú duermen en el mateletero de mi macerati Esas sí quieren competir y es muy fácil Hablas de timón, pero tú te comes todo el mástil Pero a ti lo estás viendo, pedazo cabrón de verdad, ¿por qué me dices las putas frases del sal? Así no querés saber que te reviento, esa frase la he hecho hasta hace un minuto Estarte atento Estarte atento, es perfecto, no hablo de la nada, de un trapo viejo con un puto monumento Improvisando yo lo siento y me da igual, con que lleva ropa de joven no va a cambiar ya tu edad Así lo estás viendo, yo le reviento, dice que es un monumento, sino que en el menú tiene mentos Para el socio, por supuesto, te controla, en el menú el menú lo mezcla con Coca-Cola Lo mezcla con Coca-Cola y se descontrola, dentro del buque vocal con esta jodida cola Toma y saben que lo hago bien, después de estar follando tus dientes van a tener efecto happy day Loba, si lo estás viendo, el club me precipita Así lo de ese socio va a ver si lo pillas, este no controla Dice que esto es la cola y lo suyo lo más parecido a una culebrilla Con la culebrilla yo prospero, tranquilo primo, que pa' esta pollada traigo depilados los huevos El nieto se va a perpar al abuelo, una mano al aire del estilo callejero Loba, si lo ves, es que todo sorpresa, improvisando y a que tal le pillo por sorpresa De verdad no soy huevo, y tú sé que en los huevos está viendo que no me interesa No me interesa, encanta, esta sorpresa que va, esta puta que sale de mi tarta Esta mierda no la aguanta, y pa' ligar te vas a jartar, a pagar a las jambas pantas Te levanto a soltar, yo canta, y el capa de manzana, la única forma que tiene de follar Me parece muy triste, una pregunta, el día de la Red Bull, ¿cuántos kilos te metiste? En serio no pasa nada, los tipos y el milagro que a ti se te levantan Cadero, 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 cadero Oye tío, tío, con una frase te has quitado el primer cacho, joder Piénsalo, tío, piénsalo, te quedan dos puntos segundos, joder Ahora tiene que, ahora tiene que empezar a remer La merece, porque vale Ok, familia, androides, preparados Joder, como os gustó la segunda, eh Y un poquito más de ruido, no lo hago, ¿qué pasa? ¡Venga! ¡Preparados! Yo tengo sedia, sigo improvisando, si no te pasas ni media Te mando a la mierda, y alguien me dio una cuerda Para darle que está dando un puto ataque de histeria Un ataque de histeria no me pasa de media, en serio Si salgo de fiesta, quizá me pase de medio Improvisando, primo, yo te lo respondo Después de esto, primo, te he partido con mis combos Yo, así lo que sabes que yo te rompo Te pasas de medio, porque en el rap, pero es medio tonto No puedes ver, este no me agobia Es la única piedra que me queda para cagar la trayectoria La trayectoria es el calero, mira yo cuando rapeo Yo soy medio tonto, pronto, este es tonto entero Improvisando yo lo cuelo, no hablo de coca con esa cara En el barrio te venen hasta veneno Así va a decir, este es un puto pesao Improvisando, queda claro en el rap, un puto pringao Estoy por llamar a mi sobrino de 10 años Pa' que compite contra él, pa' que esté algo más trivelado Mejor llama a la psicóloga, te vengo a dar a descontrolar Con tu edad, llama a una cardióloga En serio, primo, salgo invictus Te va a dar un ictus Improvisando, primo, ya lo has visto Yo, esto no es plágica, mi nudo cabrón Habla de cardióloga, porque con mi flow le robó el corazón Pañal como gato, por supuesto, soy cabrón Tú eres el todo dinámico, 15 años, tiene tu amor Improvisando, tiene mi amor, ya es divertido Habla de amor, porque le dejo el pañal Es como el cabrón de Cupido En esta mierda ya prospera En euskera, soy calero Pañal, suso, escalera Esto sí que es arte, esto sí que es de cobarde Tener que hablarme en euskera, que no lo entiendo Y no le puedo ya contestarle En castellano, hermano, sin sangre No me ganas, y en castellano me cago en tu puta madre ¿No has entendido, primo? Te hace falta Eva, te hace falta mi estilo Yo, si yo perecio, tengo estrellas Y cagas mi puta madre, le hace falta mucho nivel para acercarse a ella Y tío, te apuesto la espana Y no flité, no puedes ver Que hasta mi madre te gana Mi madre me gana y aquí arraso Su madre no tuvo un hijo Tuvo un jodido fracaso O sabes, compadre, ¿eh? Otro puto jodido ejemplo De batalla, loco Otro puto jodido ejemplo Pero aguantame un momentito Familia, somos familia Así me gusta Bueno, lo de siempre, androides ¿Quién crees que hagan esta batalla? ¡NMLT! ¡NMLT! ¡NMLT!ẽBricka! ¡NMLT! ¡NMLT! La dirección dice female ¡NMLT! ¡A la nacional! ¡A la nacional! ¡A la nacional!